...vive en Palermo y se desayunó con una muy mala noticia. Aparentemente un vecino le habría destrozado el auto. Rosario está en comunicación telefónica con nosotros. Buenas noches, Rosario. Contanos qué es lo que pasó. Hola, buenas noches. Bueno, nada, a las ocho de la mañana recibimos un llamado de un vecino que nos pareció bastante extraño y nos dijo que no nos asustemos, pero que bajemos porque nuestro auto había sido destrozado por otro vecino. Y bueno, cuando bajamos vimos un fierro de una parrilla que está en el último piso, que es un lugar en común, y estaban todos los vidrios del auto rotos, había palanqueado las puertas, se había subido al techo. Entonces lo que hicimos fue justo recurrir a las cámaras que tiene el consorcio. Y estamos viendo las imágenes en este momento, exactamente. Él, o sea, es un vecino tuyo que vive en tu edificio. Es un vecino nuestro que vive en el edificio, yo no lo conocía, pues somos como 40 departamentos, creo que se mudó hace poco. Y bueno, nada, y el chico desde la una de la mañana arrancó con un fierro, primero estuvo en la pileta, se tiró la pileta, después rompió un cenicero en la terraza, después bajó y se la dio contra mi auto, no sabemos por qué. Bueno, pero él estaba bajo los efectos de estupefacientes, Rosario, porque no se... Ah, se cayó, no sabemos. Nosotros lo volvimos a cruzar a eso de las 10 de la mañana que bajó en ropa interior y estaba bastante desorientado, tenía mucho olor a alcohol y no sabía dónde estaba parado. Y ahí volvimos a llamar a la policía que ya había venido a las 6 de la mañana por otra denuncia de otro vecino. Y ahí llamaron a la familia, vino el SAME y la familia se lo terminó llevando a un hospital. Rosario, ¿él vive solo en el edificio? Sí, vive, sí, el departamento es un monoambiente y vive solo. Y la familia vino, bueno, nada, nadie entendía lo que había pasado. ¿Pero él se disculpó con ustedes? ¿Fue consciente de lo que hizo? En el momento que nosotros los vimos, que fue a las 10 de la mañana, no, no, no era consciente, no se acordaba, le mostramos los videos, que estaba todo filmado y... Y no tenía la menor idea. Parecía que seguía todavía desorientado. Ahí tenía mucho olor a alcohol y no, no sé. Y bueno, ahí se lo llevaron a una guardia y no volvía a tener contacto con él. ¿Y qué es lo que le dijo la familia? Que, bueno, le presentaron el seguro, que les va a pagar, ¿qué es lo que pasa? Sí, nos dio a entender que ellos iban a hacer cargo. Nosotros tenemos que, igual, hablar con el seguro. Hay una denuncia penal, también el consorcio por algunos destrozos que hubo en la terraza. Y supuestamente esperamos que sí, pero tenemos que ver cómo va a seguir esto. No sé bien. La verdad que nunca me enfrenté a un caso así. No, 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 es verdaderamente extraño porque yo cuando miraba pensaba que el auto de ustedes había quedado estacionado afuera y entonces puede uno imaginar que es propio del vandalismo o de querer robarse el auto o pudieran destrozarlo o provocar esto, pero nunca un vecino dentro del mismo garaje del edificio. Cosas que pasan, lamentablemente. No, es un vecino que lleve dos pisos abajo. Claro. Bueno, Rosario, esperemos que se resuelva y que les paguen todos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.